en la siguiente temporada de En Boca Cerrada. Y hoy se dio a conocer que son más de 15 las chicas o las niñas y que viajan de un lado al otro con Sergio y con Gloria Trevi. Déjame llevarlo a un hospital, por favor. Creo que es lo mejor que puedo hacer. En las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir, no hubiera soportado el siguiente invierno en España. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. Escucha En Boca Cerrada en el app de Euphoria o donde sea que escuches tu arca. Estás escuchando el podcast más perrón con lo mejor del show de Raúl Brindis. Good morning. Bueno, mis amigos, buenos días. El show más perro de la radio está contigo, el show de Raúl Brindis. Gracias a Dios. ¡Viernes! ¡Viernes! En tu estación favorita. ¡Notes el bochinche, la alegría, el dinamismo, la entrega, la versatilidad y la jovialidad que traemos el día de hoy! ¡Viernes 16 de septiembre del año 2023! No, hoy es viernes 15. ¡Viernes! ¡Ah, viernes 15! ¡Viernes 15! ¡Viernes 15 el día de hoy es correcto! ¡Viernes 15! ¡Viernes 15 de septiembre del año 2023! ¡Ya le entró la carita desde ayer! ¡Sí! ¡Ya le entró! ¡Pero le entra todos los días! ¡Y razón! ¡Y razón! ¡Viernes 15 de septiembre del año 2023! ¡15 días del mes! ¡258 días del año! Frente a nosotros en este 2023 aún tenemos 107 días más para vivirlos, gozarlos y disfrutarlos al máximo. ¡Sí! ¡A todos dices que sí! ¡Pero no le digas cuándo! ¡Así me dijiste a mí! ¡Por eso vivo pelando! ¡Yepa, yepa, yepa, yepa! ¡Bien, amigos! ¡Muy buenos días! ¡Día mundial hoy! Bueno, 15 de septiembre pero es Día Mundial del Afro ¡Ándale! ¡Felicidades, carita! ¡Felicidades, carita! ¡Sí! ¡El afro! ¡Ese peinado! Sí, fíjate que... ¡Muy bueno! Casi la mayoría de allá de Guerrero hay mucha gente que es descendiente de afros ¡Sí, claro! Se refiere al peinado, güey ¡No, no, no! Pero sí Hay muchos descendientes allá No, pero también es que sí, sí, sí En Guerrero hay muchos descendientes de afromexicanos Son afromexicanos, vaya, perdón Como le llaman la Costa Chica, que le llaman Lo que es, por ejemplo Todo lo que es para... De Acapulco hacia abajo O sea, como para dentro, para Oaxaca Sí Siapa, todo ese rollo Ok, bien ¿De las costas cuál te gusta más? ¿La chica o la grande? Mira, chico, te digo Consíguete un micrófono, por favor ¡Sí! ¡Sí! Hoy es el Día Internacional de la Democracia ¡Qué bonita es la democracia, hombre! ¿Qué es la democracia? No, pues el pueblo que elija, ¿no? Su gobernante, ¿no? Su presidente Esa es la democracia Me acuerdo cuando me enseñaron en la escuela Sí Demos gratos Claro, así es El poder del pueblo Que, pues, cada pueblo tiene lo que se merece Exacto Así es Así es, nosotros los elegimos con el poder de nuestro voto No, es que me río porque hay un rey del pueblo Entonces, ¿eso es lo que se merece el público? Eso es Eso es lo que eligió el pueblo, de hecho Exacto Bueno, y nosotros siempre respondiendo Exacto A como tiene que ser A como tiene que ser Muy bien A nuestros subordinados Eres un rey Pero los tratamos bien con respeto Gracias Y admiración Muchas gracias O sea, eso es lo que es un verdadero jefe Raúl ¿Qué es? Un verdadero alcalde, un gobernante, un presidente Ok Tiene que ponerse también más o menos a lo que le gusta al pueblo Darle por su lado Sí Y por eso tienen éxito Para fregárselo Eso ¿Quiénes son tus subordinados, perdón, güey? Nosotros, es lo que trata de Pues los subordinados Sí, lo que yo entendí No, no, pero yo no estoy diciendo que ustedes son mis subordinados No, tú dijiste No, pero igual O sea, yo lo digo en sentido figurado ¿Quiénes son? Nada más la pregunta es bien sencilla ¿Quiénes más o menos? Porque si usted es el rey del pueblo ¿Quiénes son? Yo entendí que somos nosotros los subordinados No, pero los seguidores No sé, es que realmente tienes seguidores Y si la gente te va a ver O sea, los ves inferiores a ti, tus seguidores ¿O qué? No No lo miro inferior Se pone al mismo nivel Bueno, subes abajo Es menos Es menos Bueno, tú eres más porque tú eres jefe Dale Ya le cambió Así me gusta Así es el rey Así es el rey Hoy es el día nacional de dar las gracias ¡Felicidades, Turquí! Tenemos que aprender de ti Hay que ser agradecidos Hay una persona agradecida Primeramente estamos agradecidos con Dios Porque nos da un día más de nuestra existencia Estamos agradecidos con nuestra madre Porque nos trajo al mundo Estamos agradecidos con nuestros Con nuestros jefes Raúl Te estamos agradecidos contigo Porque nos ha dado una oportunidad Me lleva otra vez Con mis compañeros Por ese tiempo tan bonito que estamos pasando Hoy es el día nacional del aprendizaje en línea Que indirectamente o no Digo, aunque no tomes un curso Donde te recibas un certificado en línea Pues creo que todos aprendemos por un tutorial Cari los usa un chorro Y digo, bueno, al menos yo sí me ha gustado También Creo que he aprendido más en internet Que lo que estaba en mi casa O sea, en la escuela Es interesante Muchas cosas A ver, ¿tú qué has aprendido, cara? En los tutoriales Oh, bastantes cosas, la verdad Me ha ayudado mucho O sea, porque como Pues no tuvimos la capacidad de leer O sea, de ir a la escuela A un colegio, sí Nos sí tuviste, güey Te fuiste a otro lado No, lo que pasa es que Me influyó mucho en la música del DJ Que me fascinaba tanto Que me dejé de estudiar Y todo ese rollo Pero sí, cuando haces los tutoriales Sí te ayuda, Cari Pero no hay nada mejor Como un maestro presencial No, claro, sí Pero como quiera O sea, de eso a nada ¿Cómo dices tú? No me has respondido todavía la pregunta ¿Qué has estudiado? ¿Qué has aprendido en línea? Oh, aprendido, por ejemplo Aprendí, vamos a decir A tricastear, vamos a decir Ah, ok A producir también ¿Pero qué? ¿Te metiste a dónde para ver? Simplemente le ponía Lo que quería saber Ah, ok Y Google te respondía Sí, me respondía, sí Y ya he llevado un tutorial Por ejemplo, también Las cosas esas de Producción de video O de audio Si quieres saber Por ejemplo, no sé El croma O hacer un efecto Sí Lo buscaba Y tienes que anotarlo Que se te queda más rápido Lo bueno es que has aprendido Muchísimo No sé Calidad de ruido Producción No, de veras Ha hecho cosas muy buenas El cara Digo, la verdad Para no haber ido a una universidad O una escuela Que le den esas clases La verdad Digo, porque como quiera el chunte Quieras o no Fue a la escuela Sí Y estudió Este Y le dieron Claro que todos Necesitamos un tutorial En el momento determinado O la actualización Porque hay softwares nuevos Hay aparatos nuevos Inclusive los que trabajan En construcción, Raúl Está bien, claro Aprenden ahí No, y sabes que Raúl Que también la gente Que se toma Para hacer estos cursos Porque se requiere tiempo Y también Encontrar la manera Las palabras adecuadas Para poder explicar Porque hay gente Que no se le entiende Por más de que tenga El curso allí Mira, yo aprendí Raúl Este A reparar mis controladores Porque lo que Lo que pasaba Es que se me arruinaba Un controlador Me lo llevaba Con un radio técnico Con una persona Técnico Y se tardaba Te digo un mes Dos meses En repararlo Porque es que se ocupa Tiempo esa cosa Yo tuve que aprender A resoldar todos los circuitos Y a checar bien Esa cosa Para poder arreglar Yo lo estoy arreglando Tiene alguna computadora Aquí de la radio De la computadora también Computadora también Para su trabajo allá Ahí sí Todo el tiempo Claro En contraste En contraste Para los que Para dar contexto Al radio escucha El señor Reyes Acaba de explicar Cómo él resolvería Un problema En su trabajo real Correcto Pero aquí Le hablan los ingenieros Dice Es que Daniel Necesita una nueva computadora Es que Julián Necesita una nueva computadora En vez de él Pues es que me dejaron Sin computadora A nuestro Julián Las tiene todas ¿Cuál? No, pues no sé Si No, no, no Julián Julián Amigo al actor No, tú le pusiste El cibernético Pues sí Bueno, vamos a decir que sí Pero él tiene Las computadoras Pero entonces yo Pues tengo que buscar Alternativas Bueno, ahí está Ahí está El señor Rey Hoy es el día Algo importante Nacional de vencer El cáncer infantil Ay, Dios mío Qué importante Gracias a Ayuda A todos esos hospitales Que le echan la mano Sí Hoy es el día nacional De Linguini Qué rica la comida italiana Italiani Le pasas el Linguini Por el salchichini Espérate Pero la verdad es que Al carita le gusta Con cremita Con la crema Alfredo Y el Linguini No, la favorita Del carita Es el pene Creo Ah, sí 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 he comido Pero Está rica Está rica Prefiero Los coditos Ah, no Pues de hecho El pene Alfredo No Sí, no Ahí sí Ahí sí hay Sí, sí, sí Ahí no te da vergüenza Decirlo Y ahora regresamos Con el podcast Del show De Raúl Brindis Lo mejor del show Hoy es el día nacional De la hamburguesa Doble queso ¡Felicidades! ¡Chutillo! Hamburguesa doble Con queso Perdón Híjoles Eso Fíjate que yo Antes cuando no engordaba Antes Cuando era joven Antes Sí me aventaba Mis hamburguesas Con doble carne Me acuerdo que iba Y doble carne ¿Sabes dónde ¿Dónde me dio? Carter Jr. ¿No? ¿Con dónde? Ah, sí, ahí Sí, sí Tienes toda la La Double Western Bacon Cheeseburger Pero me estoy acordando De otra hamburguesería Acá en el Ciudad de Houston Wendy's Está buenísima También Nunca la probé Está padre Te voy a decir dónde iba Y me estaba siendo No adicto O aficionado A ir a ese lugar Sí Ya no están los lugares estos ¿Cómo se llaman? Aquí en la ciudad Había varios Ay, güey ¿Cuál sería? Había uno aquí Por el 59 Ah, ya Food Rockers Food Rockers Sí, sí, sí Ahí la preparabas tú Había uno aquí también A cuatro cuadras de aquí Sí, sí, sí Y Food Rockers ¿Alguien fue al Food Rockers? No, es que estaba padre Porque te dejaban preparar Tu propia hamburguesa Y le ponían lo que querías Se me hizo agua en la boca Sí, aparte tenían de búfalo Tenían de un chorro de carnes Y al final Ya lo quitaron ¿Por qué? Y los ingredientes Estaban ahí Yo creo que no les daba Por tantas cosas Que tenían que pagar Después de la pandemia También bajó mucho Afectó No, ya anteriormente Ya no era lo mismo Pero me encantaba Food Rockers Y ahí es donde Volví otra vez A comer hamburguesas Es doble carne Mira, sí está abierto ¿Sí todavía? Hay un día en el seis Allá por mi cantón Ok Oye, ¿sabes dónde yo sigo Pidiendo doble? En las donde es muy delgadita La carne En los cinco vatos Ah, ok De repente sí Te la venden así Como que Sí, sí, sí Para que te llenes ¿Qué le pido al Chuntillo, Rito? ¿Que quiera una hamburguesa o qué? Eh, al El Chuntillo Sí, ¿qué quiere, hombre? Quiere una hamburguesa Triple No, triple Si se puede Cuatro O cuátruple Ok Con papas extra Large Pero también me pidió Un helado doble Con cajeta Cacahuate Y todo eso Sí, sí, sí ¿Y para tomar qué le pido? Un refresco de dieta Una Coca-Cola de dieta Light Light Espérate No lo vio Yo vi que no lo vio De veras I'm right here I can hear you I can hear you Ahora sí se va a dar vuelo Sorry about it Hoy Tira Hijos Yo no le tiro a nadie Yo soy amigo de todos Hoy es el Día Nacional De los Cuidadores El Día Nacional De la Concientización Sobre concursos O contusiones Eh, hoy es el Día Del Grito De la Independencia De México Grito de la Independencia De México Bueno La Independencia No es para todos Hay ciertos La verdad que no No, no, no Sinceramente No se le da No se le da a todo el mundo Pero bueno Grito de la Independencia De México ¿Qué es lo que más extrañas De México? ¿De qué parte de México eres? Hoy hablaremos un poco Al respecto también Y bueno Hablando de casos Y cosas interesantes Youtubers e influencers Entre las profesiones Favoritas de los niños Mexicanos Óigame Hágame usted El refabrón cabor Al igual que las generaciones Anteriores Los niños mexicanos Del presente También aspiran Mayormente a convertirse En médicos Cuando piensan En el futuro laboral Solo que ahora Este objetivo profesional Convive con otros Más llamativos Para los chavitos Ser youtuber O influencer O las dos cosas Vaya Según una encuesta De Lingo Kids En el estudio Realizado entre 600 Padres y madres El puesto de youtuber Influencer Quedó tercero En el ranking Con 9.8% De respuestas Detrás de la profesión De doctor Que lideró el podio Con 37.3% De la respuesta Seguido por el sueño De ser futbolista Bueno Yo también aspiraba a eso Se llevó un 11% De las contestaciones La opción Youtuber Influencer Relegó A otros sueños Antes era Ser profesor Nada más Obtuvo 7.3% Policía 6.6% Cantante 5.1% De cantante Qué raro Qué raro Porque siempre Está creciendo mucho Cuando sus padres Tuvieron que contestar Qué quieres ser tu niño O niña Cuando sea grande Sin embargo Cuando se les consultó Cuál es la profesión Que como padre o madre Preferirías que eligieran Solamente .17% Contestó Que desearían Que eligieran ser Youtuber Influencer O sea Nadie De los papás Quería que sus hijos Fueran youtuberos Sin embargo Más de la mitad De los padres También dijeron Que avalarían Cualquier profesión Que sus hijos Se elegirían Lo mismo de siempre Lo que los haga felices Pues sí Y así Yo me pregunto mucho Por qué quieren ser Por qué quieren ser Influencer Fama Y dinero Otra vez Es lo que ven Pero fácil ¿No? O sea La bronca Es que lo vemos Lo ven los chavitos Como algo fácil Cuando en realidad Está Cañón Iba a añadir un comentario También aparte Sobre esto No sé cuánto sea El top 10 De los niños mexicanos Pero yo he escuchado Niños mexicanos Que quieren ser Narcotraficantes Narcotraficantes Sí Claro Cantantes de Correidos Tumbados Cantantes de Correidos Tumbados Todos quieren ser Como peso Pluma Entonces Entre narcotraficante O cantantes de Correidos Tumbados Pero entonces ¿Vamos buscando La vida fácil Desde la infancia? Pues fama Dinero y fortuna Es lo que más buscamos Los seres humanos Al final Muchos No todos Pero antes nos importaba Un poquito Por ejemplo Fama, dinero y fortuna Para mí era ser Jugador de fútbol Yo sí soñaba Con ser jugador de fútbol Pero no querías eso Y me iba a dar fama Dinero y fortuna Pero ¿Qué? No quería que O sea No querías Tu final No era el dinero Ni la fama Querías ser futbolista Por jugar De acuerdo Y ahorita los chavitos Quieren ser influencers Por lo que les va a retribuir Exacto No de acuerdo De hecho Nunca en mi vida Y la gente que me conoce Sabe Que yo nunca le he exigido Fíjate De bruto Sí Yo nunca le he exigido A la compañía Págame más O dame más O no Todo ha venido Claro A su añadidura A su añadidura Yo nunca La gente Y los gerentes Y los dueños Y la corporación Y he tenido que meter abogados Por otras cosas Pero no por La situación De exigir el salario Está muy conforme No es que nunca estuve Realmente Ellos me ofrecían El dinero que me iban a pagar Exacto Pero yo nunca decían Págame tanto Si no yo me voy Nunca en la vida ¿Por qué? Porque venía por añadidura De mi esfuerzo Exacto Y saben De la calidad Es lo que yo decía Yo de morrito Yo me acuerdo Yo quería hacer televisión Yo quería hacer radio Y tenía una Pedía camarita O algún micrófono Ahí en la casa Y jugaba con mis cosas Pero nunca fue Quiero hacer esto Para tener esto Y pues es ahí Creo que es lo que está faltando Y fue lo que les dije A mis hijos Perdón Volviendo al tema Porque me dicen Que quieren hacer videos en YouTube Y que quieren hacer videos Ok Le digo Ok Nomás dime ¿Para qué? Y si me convences Claro que sí Vamos a darle Adelante Pero bueno Cada quien Me gustaría más Digamos dándole vuelta Me gustaría más Que más gente Que ya tiene una profesión En México Fuera part-time YouTuber Porque siento que hay muchos negocios Y mucha gente Muy capacitada Y con demasiado coco Que me encantaría Escuchar más de ellos De acuerdo No como ahorita Que cualquier persona Puede lanzar un podcast Con un contenido Que tenga un fondo Exacto Para que quiero un web Que nomás esté abriendo cosas Conviértete maestro En algo primero Y vas a tu influencer En eso Es que hay gente Que se pone a dar consejos Y no tiene un background De acuerdo De veras Es que he visto Y digo ¿Quién me lo está diciendo? ¿Investigas? No sé si viste una chavita Que están te acribillando en Twitter Porque dice que da terapias De psicológicas Y de alimentación No tiene ni siquiera Una carrera Raúl Entonces le están diciendo ¿Y tú cómo te atreves A dar consejos Si tú no tienes Una certificación? Pero hay mucha gente Que toma los consejos De quien sea De cualquier persona ¿De quién estamos hablando? Hablando de millonarios Rito ¿Sabes qué muestra? Hablando de millonarios Hablando de millonarios El celular de Jaime Camil Cuando viaja ¿Qué muestra? El celular de Jaime Camil ¿Cuándo qué? Cuando viaja a Jaime Camil ¿Qué muestra? Así le dicen Modo avión Como todo Ah, muy bien ¿Y el celular del carita? ¿Qué dice? Modo camión Modo autos ¿Y eso qué tenía que ver? Porque estaba hablando Del cheque Del dinero Hablando del cheque Del dinero No, porque tenemos más ruin Tenemos que ir Tenemos más al rato ¿Qué dice la motocicleta Que maneja Raúl? ¿Qué dice? Dice BMW ¿La que maneja el carita? ¿La que dice? No, la que La motocicleta Que maneja el gerente Holly Davidson Ah, perrón ¿Y la motocicleta Que maneja el carita? Dominos Pizzer Y ahora regresamos Con el podcast Del show de Raúl Brindis Lo mejor del show Oye, yo perro Perrísimo El show ¿Hasta cuándo van a quitar El viejillo ese Del De los show Ya, quítenlo Hombre Sáquenlo Cometen más errores Que el cara de Turquía El show Buenos días Raúl Buenos días Raúl y compañía A mí lo que me da miedo Son estos grupos nuevos Raúl Eso sí me dan miedo Eso sí me asustan Que tengan un buen día Me asustan Pero me gustan Ahí está Rito Sí, ya llegó Calientita Ya llegó Ya llegó Sergio el bailador Ya llegó Carita de dominos Hoy este Es el grito De la independencia De México Algo que nos gusta A todos O a la mayor Parte De los mexicanos Es nuestra Cultura gastronómica ¿Cómo no? ¿Sabes qué? Voy a empezar Con algo Ok Que no está dentro De lo que voy a leer Pero para abrir ese punto Hay algo que no me gusta De la comida mexicana El chile ¿Qué es? El chile Sí, pues el chile Escucha El chile en hogada No me gusta Ah, ya, ya, ya La vez pasada me dijo Una persona Es que yo sé hacer chiles en hogada Te voy a hacer unos chiles Es con todo el perdón No me gusta Gracias, pero no gracias Ah, pero si tú Dices que comes de todo Es que lo he comido Lo he comido Eso, pero me gusta Varias veces Es que a lo mejor No lo has comido Donde de Lo he comido En los lugares Desde fondas pequeñas En Puebla Hasta los más icónicos Hasta los más icónicos En los lugares más importantes Que son De la cultura gastronómica Antigua mexicana No me gusta No, no, no Y yo digo Es que a lo mejor Fui a un lugar que no Es como yo con el menudo O sea, ya lo probé Pero no Es simplemente algo Que mi cuerpo Pues no lo acepta Punto No es que No estás diciendo Que sea mal No No estás diciendo Que está Chicken chicken O que no te gusta Simplemente No es tu gusto personal Es correcto Exacto Exacto Pero entonces No por salud Necesariamente Nada más Porque no te gusta No me gusta la combinación Así Y lo he probado No será por el reflujo No porque te cae mal En el reflujo Nada Yo creo que nunca Los probé No sabes que estoy hablando Pero sí Compré cosas Para preparar el sábado Ok O sea, mañana Lo quiero preparar Bien Está bien Muy auténtico Yo lo probé Pero no Tampoco O sea, no Fue una gran cosa Y creo Conociéndote un poquito A lo mejor A lo mejor no te gusta Por la combinación De dulce con salado A lo mejor es eso Que yo no estoy acostumbrado Y por más que me abro Ese tipo de posibilidades No Pero bueno ¿Cuál es el platillo más rico De la comida? La comida mexicana Ahí hay un montón Ahí podemos No existe una sola comida Son muchas A ver Los estados Por estados Vámonos Una de Mitowski Hay una encuesta Sí, sí, sí Número 5 Veracruz Aquí los estados Que a percepción De los mexicanos encuestados Tienen la mejor comida mexicana A ver Veracruz Échale Oh, qué rico 6.4% tiene Veracruz el quinto lugar El pescado a la veracruzana Wow Delicioso Hace tiempo Que no como el pescado A la veracruzana El arroz a la tumbada El chilpachole de jaiva Qué rico ¿Lo has probado? No Ahora no No lo he probado Caray Porque tienes No, no El chile jalapeño Delicioso El chile jalapeño De Veracruz Otros platillos Son jarochos Gastronomía Bueno Veracruz Sí Me quedo con el filete A la veracruzana El pescado a la veracruzana Delicioso Puebla La mixteca poblana Y la huacaqueña Comparten mucho Pero por climas Costumbres Los platillos Los chiles en hogada Lo que hablábamos Es muy típico El mole El mole poblano El rompope Delicioso también Puebla es otro Los estados Con la mejor comida 8.2% En la encuesta O sea Puebla le ganó A Veracruz 5 Veracruz 4 Puebla Número 3 Jalisco Las tortas ahogadas Se quedaron con 11.6% En la encuesta Ahí sí Como dice Pedro Trato de evitarlas Por el reflujo Pero sí Puedo comerte Una torta Ahogada Y aunque nos debe De reducir toda la comida Jaliciense En tortas ahogadas También El virote No sale exactamente Como debe ser Ah lo que nos decía La vez pasada Que el virote Tiene que ser de ahí Nomás de ahí Ah para la torta Y que esté calientito Recién sacadito La birria También es de Jalisco Es que hay tantas cosas De Jalisco Que reducirse Nada más a las tortas ahogadas Pues como que no Número 2 Oaxaca Muchos estaremos de acuerdo Con que Oaxaca Tiene muy buena comida mexicana Que ahora es queso chapaneco Es 13.3% De la encuesta Los tamales Los atoles Las tlayudas Los moles Ahora los chapulines El tazajo El mezcal Uf No Oaxaca Tiene mucha Muy buena cultura gastronómica Y número 1 Michoacán Aquí mucha gente Estará de acuerdo O no En Michoacán Que he comido muy rico En Michoacán Sí Sí la verdad Sí Pero no sé si lo pondría yo En el número 1 Gastronomía Michoacán Es una de las joyas También Sobre todo Con la cultura Purépecha También ¿Verdad? Será porque se toma más tiempo Morisqueta Corundas Atole negro Chongo Zamora Los chongos zamoranos No me gustan mucho Las carnitas Las carnitas Aquí no están Pero uff Delicioso Sí señor Es dependiendo de tu De tu paladar No yo me quedo con Oaxaca Definitivamente Oaxaca Yo pondría primero Oaxaca Después pondría el noreste Que se engloba Pues en Nuevo León Coahuila y Tamaulipas Es mi zona Sí Pero sí definitivamente Si me preguntas A esta altura de mi vida Raúl La comida mexicana En general es mi favorita De acuerdo Pero en el Pacífico No hay ni ponerlo También a Jalisco Y más al norte Que Sinaloa Con todos los mariscos Donde dejamos Las carnes Y los mariscos Afortunadamente Tenemos un crisol De cultura gastronómica Enorme Que lamentablemente Me quedaste pensando Era lo que iba a decir Que creo que Al menos Yo solo puedo comparar Estados Unidos Porque no he visitado Otra parte del mundo Pero México Se siente como un multiverso De comidas Porque los platillos Que tú pruebas En el sur de México Tal vez hacen algo similar Al norte Pero con una textura Un mundo diferente Es un mundo Y eso es lo importante Y Estados Unidos Es un país más grande Territorialmente hablando Pero no existe Una diversidad De cultura gastronómica De un estado a otro Allá en México Siendo menos extenso Es totalmente Lo opuesto De un lugar a otro También No que te digo Que lamentablemente Raúl Yo lo que percibo Es que muchos Cuando vivimos en México Nos cerramos mucho A la zona de nosotros Y no nos abrimos Y no exploramos Y pensamos que De hecho Pues aquí en Estados Unidos Creen que la comida mexicana Nomás son tacos Y burritos No, o sea Hay mucha variedad Claro Oye, ¿crees que me puedes conseguir Un pescado a la veracruzana Para el carita Y un pescado a la talla Para el chuntillo, Ruy? ¿Qué talla? ¿Qué talla? ¿Qué talla? ¿Qué talla? ¿Qué talla? ¿Qué talla no está? No, no, no Tranquilo ¿Qué? ¿Me quieres Me quieres Me quieres Tranquilo Tranquilo ¿Sabes qué? ¿Qué le preguntó El chile a su novia? El chile a su novia Le dijo ¿Estás enhogada Conmigo? Enhogada Enhogada Mis amigos Muy buenos días Muy buenos días Bueno, o sea Hoy vamos a hablar acerca Del grito de independencia De la cultura gastronómica También si quieres hablar De todo esto Hoy ¿Qué es lo que más extrañas De México? Obviamente Aparte de tu familia Si es que tienes familia En México Tu comida favorita Mexicana También Yo creo que la tranquilidad Con la que sería Ya, man Bueno Tranquilidad me refiero Lo primero que se viene a la mente Es que no es tranquilo A nivel Sí De seguridad Pero En la forma de conducirte La vida Menos estrés Eso me refería Menos ¿Sabe Rito? ¿Sabe por qué fue famoso Benito Juárez? Fácil Benito Juárez Fue famoso Porque fue presidente De México Ah, muy bien Me he respondido Muy perfecto Rito ¿Y por qué fue famoso Carlos Quinto? Por los chocolates Chocolate Creo que hizo chocolates Era socio de Huanca ¿Cómo se llama? Willy Linta Willy Linta Es lo mío Estás escuchando El podcast más perrón Con lo mejor del show De Raúl Brindis Por primera vez En la historia De los Estados Unidos Trabajadores sindicados De General Motors De Ford Y de Estelantis Se van a huelga Al mismo Ay, ay, ay Al mismo tiempo No, una Primero era que una Y luego si se habían ido A huelga Y luego se solucionó A los días O a las horas Pero es la primera vez En la historia De los Estados Unidos Que los trabajadores Sindicados De estas tres compañías Están en huelga El sindicato United Auto Workers Está en huelga Contra General Motors Ford Y Estelantis La primera vez En su historia Que acciona Contra los tres fabricantes De automóviles Del país El presidente De United Auto Workers Sean Fein Había dicho ayer Por la noche Que el sindicato Haría huelga En los tres grandes Fabricantes de automóviles Al mismo tiempo A partir de la medianoche Si las empresas No llegaban acuerdos Laborales tentativos Anoche Por primera vez En la historia Iremos a huelga Dice Al mismo tiempo La huelga Se puso en marcha Después de que el sindicato Hiciera ambiciosas demandas En salarios Beneficios Protección laboral Para sus miembros Con los tres fabricantes De automóviles Registrando beneficios Récords O casi récord El sindicato Intentaba Muchos beneficios Recuperarlos A los que se habían visto Obligados a renunciar Hace más de una década Porque decían Es que está mal La industria Entonces como vieron Que subieron las ventas Un poco Cuando Aquí somos Ahora sí Venga Todos los fabricantes De automóviles Ofrecieron al sindicato Sí, sí les ofrecieron Aumentos salariales De dos dígitos Pero no Fueron suficientes Para satisfacer Las demandas De los negociadores Pocas horas Antes de la expiración Del contrato El sindicato Identificó Las plantas Que irían a huelga Tres grandes plantas De montaje Que estamos viendo Se trata de GM En Missouri Que cuenta con 3,600 miembros De la UAW En la plantilla La planta de camiones Ford En Warren Michigan Que tendría 3,300 huelguistas Y el complejo De montaje De Stellantis Que en Toledo Ohio Que habría Unos 5,800 huelguistas Así que Vamos a ver Qué sucede Seguiremos negociando Y se dé buena fe Con el sindicato A ver Cómo llegamos A un acuerdo Los trabajadores Si necesitan Que les aumenten Porque si Todo ha aumentado Y a eso Agrégale Los que ya están En huelga En lo de las películas Y todo esto Entonces si De repente Si dices Ah caray Ponle 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 Y no solamente Es eso Exacto Xécale Ahorita en Estados Unidos Nada más Xécale cuántas Chécale cuántas compañías Esta es la más grande Y por esto Pero Ponle Strike Ponle news A ver Y te va a salir También Aparte de los trabajadores Kaiser Permanente Sí Ok Votan para autorizar La huelga 60,000 Personas trabajadores de la empresa Kaiser, te acuerdas que alguna vez tuvimos Kaiser nosotros, ¿no? Bueno, hay compañías de todo tipo que se quieren ir a huelga ¿No quieres ir a huelga? Sindicato de carioqueros asociados porque nosotros lo están pagando muy bien pero yo creo que aquí el problema de todo esto es que los que vamos a sufrir son los consumidores ¿De dónde van a sacar el dinero? ¿Qué empático suenas con los trabajadores? No, pues todo vamos a sufrir porque el dinero ¿De dónde lo van a sacar? Van a aumentar el precio a los vehículos para poder aumentarles el salario No más me dice Dennis que también Honduras es parte de Centroamérica y que también feliz independencia. Por eso dijimos Centroamérica Sí, sí, sí. Y hablamos de El Salvador porque Pedro es de El Salvador, pues se olvida de El Salvador a vez saluda, lo va a decir que no pero bueno, Costa Rica Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua celebran su independencia también Nosotros realmente México empieza hoy a la celebración pero el día de la independencia es el 16 de septiembre y luego seguiría la de Chile porque yo me acuerdo siempre de esas partes Centroamérica Bueno, saludos a todos Pero que México lo celebra en partida doble Raúl, o sea el 15 y el 16 O sea, yo creo que aprovecha los dos días Te va a enseñar el señor Gracias por enseñarme en parte de la historia Siempre Siempre Damas y caballeros Con ustedes el único El auténtico maestro Y su chutarología ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye maestro ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Excuse me ¿Cómo te vas? ¿Para mí? ¿Qué? ¿Qué no hablas español? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué dices? Yo soy puro American citizen ¿Eh? Sí Puro American citizen ¿Cierto, no es cierto, compadre? Los somos ciudadanos americanos ¿Tú que eres ciudadano americano? Con mucho orgullo Pero ni una hamburguesa puedes pedir La verdad no Pero por eso me voy con el combo El número del combo Y así no le batalla Y con el dedito, acuérdate El dedito no falla Exacto Es increíble hermano Como hay chúntaros Que se avergüenzan de sus raíces No ¿Qué le pasa? Chúntaros y chúntaros Mi querido hermano Borrego Sí Y mi querido mexicanísimo Señor rey Claro Lo somos Que reniegan de su terruño De dónde provienen De veras Reniegan Te dicen que son No sé, digamos que Son de un tal ciudad No sé Ok Y son de un rancho, güey Que quedan como a unas dos horas De la ciudad esa, güey De un ejido ¿Eh? ¿Cierto o no es cierto? Carita, tú que dices Que eres de Acapulco Pero eres realmente hondureño Hoy deberías celebrar tu patria Honduras ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Saludos, Honduras! ¡Honduras! ¡Saludos, Honduras! ¡Tiqui-taki-tica! ¡Tiqui-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki ¡Qué bueno que da! Sopa de carajol ¡Le preguntas a la chava! Fíjate nada más ¿A cuál? ¿A cuál, cuál? La presumidona Ah La que toraza el pico Cuando te habla Esa mera La que te habla Y hasta parece que trajeron una papa en la muchaca Y ¿eh? Le preguntas Y dices Emily Emily Se llama María Emiliana Y a te da Neta, güey Así se llama Yo le di de la El pasaporte, güey María Emiliana Y se apellida Pérez Yo lo vi Pero se cambió a Emile Le dices María y no voltea Le dices Emiliana Y no voltea Mira, estoy hablando de chulturas que se cambian el nombre No de locutoras O influencers Que se le sube el puesto, güey Besitos Y le preguntas a la chabla y dices Oye, Emilí, ¿de dónde eres, Emilí? ¿De qué parte eres? ¿De qué parte eres? Te contesta la chuta, de pelo, unos ojotes, güey Como diciendo otra vez Una pregunta, ¿qué ching te importa? Y te contesta, ¿no? Así como que respira ¿Qué te pasa? Si yo soy italiana ¿Italiana? ¿Italiana? No, si yo no soy mexicano Mis abuelos son de Italia Ahora salió con abuelos italianos Es lo que dice Porque todavía falta que Mexicana, acéptalo Diga la verdad Y luego vas a visitar a la chava al departamento, güey ¿Qué? Ve comiendo chiles rellenos Chiles jalapeños, güey Dori Te dice que es italiana O la otra chava La que se avergüenza decir que es de rancho Ay, ay, ay Le preguntas a ese Y también de lo mismo Y te dice con el pelo Güero, 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 güero Las cejas Prietas, prietas, prietas Y te dice Ay, yo soy de Monterrey A la madre Y le preguntas Ah, mira, qué casualidad Yo también soy de Monterrey ¿De qué parte de Monterrey eres? Y te da un enfrenón Dice, ay, ay, este Ay, cerca del centro Cerca del centro Mitras centro, digo Mitras Ya no, pues no me acuerdo Es que me vine muy chiquilla por acá Pues claro que no se va a acordar Si nunca vivió en Monterrey Nunca Eh, eh Allá era del huevo Allá por la carretera nacional Te metías una hora para adentro, güey Entre la sierra, güey Allá era del huevo Del blanquillo No Monterrey, de veras Eh Y, y, y Y, oqué tal el otro chúntaro mexicano Cuál, guay, guay Pero de nacionalidad estadounidense Ah Él es americano Oh, yeah, yeah El que dice que quiere que regrese trompas otra vez Allá, hijo de su madre Para que avienta a todos los mexicanos Porque dice que los mexicanos vinieron a quitarle el trabajo Eh Aquí a los que son de aquí, ya se vieron No Me quedé congelado, mira Allá, va Para empezar, lo ves Y el vato, güey Ah, hombre, güey ¿Qué? Sí, los tricasteros están feos Este güey, está horrible Ah, la novia Sí, se fue al baño Y ch Pero se exageraba Un poquito Y chimuelo Con eso digo todo Y el vato, mira Mira a un mexicano este vato Lo mira así como dice él Sí Y se llena la bocota en decir ¿Qué dice? Que él no es mexicano Los chuntaros, los mexicanos son los que vienen de allá para acá ¿Eh? Sí, cómo no A ver, animalito ¿Ya te viste en el espejo? ¿Eh? ¿Eres más mexicano que el nopal? Mira No porque hayas nacido aquí ¿Eh? Oye, aparte ¿Quién te tiene viviendo donde hay hispanos? ¿Quién te tiene viviendo en esa colonia? Nadie, nadie, maestro Tanto reñegas de tus raíces Pues vete a Holanda Vete a África Vete a Johannesburg Vete a Silvia Donde quieras, güey A las Europas Al Congo belga si quieres Ay, no Oye, qué miedo ¿O qué tal el otro chuntaro? ¿Cuál, cuál, cuál? Esa no falta, güey Este es muy bonito, es de ejemplar Bonito Muy bonito El pintoresco Es el chuntaro que Que se cree rapero, güey Aquí lo vivimos en tierna En carne propia, maestro ¿Lo conociste bien? Lo conocimos acá Cállate, hoy hay tacos, güey El que llega como rapero A trabajar, güey ¿Cuál? Nah, el señor Reyes Sabe de quién hablo El que se empieza a vestir Con los pantalones guangotes Abajo de las nalgas A media nalga Y empieza O sea, y empieza a hablar Como Cholo ¿Cómo le das? Eh, what's up? Hasta personaje traía ¿Ah, traía persona? Sí Y hace señas con los Es el artrito Sí, bro Miren los Cholos Mira los tíos de Cholos Ahí está Ese, ese O sea, cuando llegó el chúntaro Aquí Se lo trajeron de morrillo El vato Porque ni siquiera Nació aquí El chúntaro venía Con sus pantaloncitos Bien puestos Fíjate Humildios Humildes Probes Probes ¿Se acuerda usted, hermano? Esa ropita que su madrecita santa Le compraba En el mercado Allá en su pueblo Que estaba ahí colgado El pantaloncito La camisita Se lo acababan de bajar Con un gancho, güey Ahí en la tienda Está bonito Ah, qué feliz Era usted, hermano Allá en el rancho En la colonia Donde vivía Donde usted fue a la primaria En esa primaria Donde se paraba el raspero Atrás de la cerca, güey De la reja Ah, sí Tú le dabas la monedita Y él te daba ahí A través de la reja Te daba ahí La raspa verde O la verde Esa del que era de limón, güey Que parecía radioactiva Esa madre Parecía radioactiva El elotero Lo separaba el jicamaro El jicamero Más adelantito, güey Harto chile La jicama El coquito Así bien sabroso Te lo daban en bolsita, güey La soda, güey En otro mundo La soda en bolsa, güey Qué rico te sabía Y ahora que el chúntaro Está en los United States of America Tierra de Biden Y tierra del carita Que va a la escuela El chúntaro Que se va a lamentar A high school Ahora el chúntaro Ya habla Inglés No, no Habla como cholo Acuérdate El chúntaro se cree Pandillero, güey Ahora Él no es mexicano Él no te habla español Oye, no le entiendes Ni el inglés No le entiendes, güey Así punto está En otro planeta En otro mundo Nomás entre ellos Se entienden A lo mejor No sé, güey El español Te lo habla mucho El inglés Lo habla como cholo No sé, güey No tengo la menor idea Pero sí se graduó, maestro ¿De qué se graduó? Logró sacar sus estudios Pero ¿De qué se graduó? Periodismo, no Son ellos los que te dicen Yo no te estoy diciendo nada No, pues cualquier carrera puede haber O sea, tú de ti ¿Tienes sangre de cholo o qué? Pues parece, maestro Pero mexicano Ya ¿O no? Ya te podrás imaginar Las fantascochas de chúntaro La cachucha atravesada Como si fuera payaso Decir ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? Estabas mejor ahí en México, güey Para venir a dar lástima acá, güey Por favor No Diego, siéntete orgulloso De tus raíces Si eres del Salvador Viva el Salvador Soy del salvadoreño Salvadoreña Si eres de Honduras Lo mismo, lo propio Si eres de Guatemala De Costa Rica De Nicaragua, güey Y si eres de México O de cualquier lugar Siéntete orgulloso Estás vivo Estás trabajando Estás produciendo No lo niegues El mundo es nuestra casa Correcto, maestro Eh, no importa Donde hayas dejado El méndigo ombligo Enterrado, baboso Siéntete orgulloso De tu raíz Claro, patria ¿Sabes qué? Ya me cansé Hagan lo que quieran, güey Eh, de hecho Vamos a la verga Gracias por escuchar El podcast del show De Raúl Brindis Este es un podcast diario Así que No olvides suscribir En cualquier plataforma Para que recibas Notificaciones de nuevos episodios Pasa la voz Comparte el enlace De este podcast O búscanos En las redes sociales Twitter Arroba Raúl Brindis Instagram Arroba Raúl Brindis Y Facebook Punto com Diagonal El show de Raúl Brindis Somos tus amigos Del show Más Ferrón El show de Raúl Brindis En la siguiente temporada De En Boca Cerrada En el app de Euphoria O donde sea Que escuches podcasts En el app de Euphoria